Porque nosotros hoy vamos a estar disfrutando, como ayer disfrutamos de los sabores de la India, hoy vamos a disfrutar de los sabores de la abuela, los sabores de la mamá, los sabores del hogar, con una receta muy particular que nos va a traer Paulita. Volvimos como a las recetas tradicionales, ¿no? La semana pasada habíamos viajado, habíamos hecho la carrot, ¿no? Y esta vez volvemos a recetas de casa, recetas de hogar. Exactamente, ese aroma que nos lleva, yo decía, a la cocina cuando éramos más chicos, esos sabores que nos hacen viajar en el tiempo. Totalmente, y qué difíciles de encontrar a veces, ¿no? Son difíciles de encontrar. Porque uno los tiene también como muy idealizados, eso que cambiamos en la casa de la abuela, o cuando éramos pequeños, ¿no? Y después le vas tratando de dar la vuelta a las recetitas para ver si llegás a ese sabor que te recuerda. Igual, no sé, tú me corregirás, Paula, pero me parece que igual, igual nunca quedan. Imposible. Se pueden asemejar, acercar, pero igualitos ese sabor de las recetas de mamá, de las recetas de la abuela, me parece que no llega. Yo creo que cada uno en casa le debe pasar de tener esa receta como que lo lleva en el corazón, ¿no? Que nos traslada, y bueno, eso buscamos hoy, trasladarnos un poquito, después le vamos a contar el secretito de esta receta de hoy. Y les vamos a estar compartiendo y mostrando este paso a paso para que ustedes lo puedan hacer en su casa y que podamos compartir también juntos cuáles son las recetas que lo llevan a su infancia, cuáles son los aromas, hablábamos de la canela, hablábamos del horneado, del bizcochuelo, este, lo que sea, lo pueden contar. El bizito en tu casa, que me contaste el secretito. Mi casa, el bizito de lentejas que hice ayer a la noche, porque era lo que hacía mi abuela Juliana, que a mi hijo le fascina, y hasta el día de hoy, cada vez que aborizo lentejas con la receta de la abuela, porque ya lo hacía con su habitón. Sí, porque tenés el paso a paso bien. Tengo el paso a paso que ya me dio, Agustín siempre me da como un puntaje. El veredicto. El veredicto de cómo quedó sin comparación y cómo quedó comparando. Nunca llegamos al 10 en la comparación, pasamos el 10 en el sabor. Claro, pero bueno. Sin comparaciones. Era lo que yo le hablaba, que la comparación es imposible y termina siendo hasta cruel, porque ¿qué pasa? Nosotros cuando recordamos que comíamos eso, no solo recordamos el sabor de la comida. Claro, es todo. Es el ambiente, es el compartir en familia, es la edad, es la ilusión con la que se vivían algunas cosas en determinados momentos, salir a la casa del abuelo, de la abuela, de los tíos. Por eso también está bueno hacerlo, aunque no nos quede igual. Exactamente, porque en realidad lo que estamos generando son nuevos momentos, recuerdos en las nuevas generaciones. Totalmente. Por eso es lo importante de la cocina en casa. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy en Basta de Chachara y ya mismo vamos a la cocina. 0929090 es nuestro WhatsApp, mensaje de texto, se pueden comunicar para contarnos qué sabores, cuáles son las recetas que los hacen ir a viajar en el tiempo. Ahí está, ¿qué receta tienen? Exacto. ¿Qué receta tienen en casa? Así que es como de familia, de tradición, ¿no? Exactamente. Que se viene traspasando, pasando de familia en familia, de generación y que eso está buenísimo y que nos lo compartan. Y si tienen algún día algún... Mirá que se me acaba de ocurrir. Muy bien, me encanta, Paula. Si tienen algún día alguna receta de esas de familia que siempre hacen y se animan a compartirla con nosotras para que nosotros la hagamos acá... Sería maravilloso. Sería genial. Le pueden sacar hasta una foto al recetario, a los viejos libritos, a los cuadernos que uno iba cenando. Yo tengo uno mío con recetas recortadas de hace un montón. Esas que nunca hacíamos, no sé si les pasa, pero en mi casa estaba ese recetario que nunca nadie lo hacía, pero ahí estaba. Pero de todas maneras, esta receta que vamos a estar compartiendo hoy es muy particular también, Paulita. Seguramente. Aparte, quizás es una receta que otra gente también tenga en su casa. Sin duda alguna. ¿No? Después les vamos a contar de dónde salió. ¿Y cuál es lo que vamos a estar haciendo hoy? Vamos a hacer una torta de manzana y naranja. ¡Qué rico! Pero a lo tradicional, porque la voy a hacer tal cual, como decía en el librito, nada de usar el microondas, ¿no? Todo al fuego, todo despacito, como se decía. A la vieja usanza, como te decía. Exactamente. Está bueno, ahí la vemos, ahí vemos esto que ya les digo que tiene un aroma, un sabor riquísimo. Tengo que... No, no, que lo que decía, que está bueno también en esto del día a día, en lo rápido, que nos da un montón de ventajas, lo que es microondas, lo que es todas estas cosas, está bueno saber hacer eso. Y también está bueno recordar lo que se hacía antes de la... Aparte, la realidad es que no todo el mundo tiene micro. No, también, claro. Ustedes siempre decimos, bueno, la manteca al micro. O sea, está, pará, y yo, el micro que acá nuestra compañera Cési dice, ay, yo todavía no tengo el micro. Bueno, ¿cómo hacemos? En la freidora sin aceite, Cési. En la freidora sin aceite. Por favor, horno tampoco, horno tampoco. Pero bueno, vamos a compartir la receta, Pauly. Compartimos la receta con todos. Compartamos qué es lo que necesitamos para estos cuadraditos de naranja y manzana. Manzana. ¡Qué rico! Vas a necesitar dos manzanas verdes y dos cucharadas de azúcar, 90 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar rubia, ralladura de una naranja, un huevo, una cucharadita de vainilla, 60 gramos de almidón de maíz, 90 gramos de harina, una cucharadita de polvo de hornear y una pizquita de sal. Y para la cubierta son 200 gramos de azúcar impalpable y dos cucharadas de jugo de naranja. No es como mucha cosa la que estamos necesitando. No es como mucha cosa. ¿Viste que son cosas? Tengo que reconocer una cosa. Yo le metí un poquito de canela porque es mío personal. Te iba a decir, porque yo ahí yo, este, me daba cuenta, sentía que la canela estaba. Ahí está. Acá hay un olorcito, qué rico olorcito. Pero la justa medida. Un poquito, sí. No que invade y que saque. ¿Cómo estoy hablando yo? ¿Estás chiquilina? ¿De dónde salió? Chiquilina, chiquilina, chiquilina. Pero por favor, qué nivel. No, pero está rico. El aroma es delicioso. Eso es lo bueno, que sea rico. Aparte mi hijo la probó y dice, ay, qué rica, mamá. Ese es el mejor. Ese es el mejor veredicto. Bien, claro. Sin duda alguna. Bueno, en un ratito entonces vamos a estar compartiendo el paso a paso de estos cuadraditos de naranja y de manzana de los cuales estábamos contando y hablando. Y sobre todo eso, que podamos ir generando en las nuevas generaciones también esos sabores, ¿no? Que no nos quedemos solo con la comida comprada y todo esto que está muy lindo. ¿Qué dijo tu hijo cuando probó entonces? Le encantó. Bueno, ahí está. Le encantó. Y dice, ay, yo decía, ay, no me quedó tan rica como yo la recordaba, ¿no? Y mi hijo la probó y dice, ay, mami, qué rica que está. Bueno, te das cuenta que ahí estás probando también los sabores que hacía su abuela. Ahí está. Porque es una forma de continuar y teniendo presente a los que de repente físicamente no están. Exacto, de seguirnos conectando. Claro, yo la probé y ya me salió la beta como técnica. No, Paula. Sí, claro. Ay, bueno, está un poco más seca. La siguiente vez le voy a agregar esto, esto lo voy a cocinar así. Y mi hijo en realidad la probó y dijo, ay, mami, está riquísima, ¿no? Sí, claro, y no lo dudo. Sí, yo probé una amiguita nada más porque viste que siempre la dejamos para... Bueno, viste que yo le puse la incursión de la canela porque para mí la manzana y la canela me gustan mucho y son como mis recuerdos también. Pero, bueno, vos en casa no le tenés por qué poner. Le podés poner vainilla o ralladura de naranja o esto. Mirá, lo que yo estoy haciendo primero... Sí, se está mirando cómo estás cortando. Porque yo fui adelantando porque si no después no nos da el tiempo para todo y me dicen, ay, Paula, no terminaste la receta. Mirá, lo que tengo acá son dos manzanas verdes. Sí que es importante que sean verdes en esta receta porque no queremos que nos largue tanta agua. Bien. Y nos gusta este saborcito porque aparte, si la ves, la receta lleva bastante azúcar y se contrapone con el ácido de la receta. La vamos a cocinar en la sartén. Yo acá ya la estoy calentando. Le vamos a poner, ¿dónde lo tengo por acá? Mirá, un poquito de azúcar. Ahí está. Yo traje todo azúcar rubio, pero vos lo podés hacer con el azúcar común. Es más, la receta original estaba con azúcar negra. Entonces los cuadraditos quedaban como bien oscuros. Pero yo realmente ya azúcar negra no he encontrado. No sé si serían como de la vecina orilla, que a lo mejor ellos allí sí tenían o tienen. Entonces vos vas a poner acá el azúcar y le vas a agregar la manzana que yo la tengo cortada así en lonchitas. Y me gustó eso y lo hice tal cual. Ahí está, me faltó. De la receta tradicional porque me parecía bueno que siempre hacemos todo como en micro y todo lo vamos cocinando como adelantado. En nuestro tiempo. Exacto. Entonces este lo vamos a hacer de la manera tradicional. Pauli, veo esas manzanas deliciosas y no puedo dejar de pensar de dónde vienen. De nuestros amigos de Frutibus que tienen todas las mejores frutas y verduras que las encuentran allí en el puertito del buceo. Ahí vemos de todo, porque vemos de los guayabos que estuvimos probando, que están súper ricos, dulces. ¿Me contabas? Yo no lo he probado el guayabo. Ahora, mirá, ahora lo probo. Era como un sabor de chicle. Sí, cuando uno lo, en realidad es muy dulce, muy dulce. Cuando uno lo abre, el aroma hace, hablando de los aromas, nos hace recordar un aroma a chicle muy conocido de nuestra infancia. Así que vas a ver, ahora después lo damos para que lo veas. Bueno, y ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que sucede en el puertito del buceo, justamente allí donde está Aldo y esa gran familia de Frutibus, que tiene todos los productos que ustedes necesitan. Miren la variedad, cuando nosotros hablamos de variedad en frutas y verduras, la encuentran ahí en Frutibus, porque tienen absolutamente, bueno, ahí vemos el guayabo. Mirá, Paulita, del cual hablábamos. Y lo bueno que también tiene Frutibus, que tienen todas las presentaciones, porque podés poner en esas cajitas la cantidad que tú necesitas. Las bandejitas, y bueno, ahí esos guayabos deliciosos, todos son de Frutibus, allí en el puertito del buceo, que como sabes, además tienen el cruz de envíos a domicilio. Así que es una maravilla, ahí vemos los números, 091-444-167-2622 y no veo bien, 9964, ahí está. Frutibus, llaman Aldo y... Ahí está, y aprovechen ahora que están las mandarinas, ¿sabes? ¡Ay, sí! Esta primera etapa de las mandarinas, que después se va. No he probado, no he probado todavía, no he ido a lo de alto, voy a ir. Son estas que vienen sin semillas. Sí, claro. Que son bien dulces, que son fáciles de pelar. Bueno, tenés que aprovechar porque es este como al principio del otoño que están, y luego ya vienen las otras, que también están ricas. Son ricas, pero no típicas. Con las semillas ya es otra cosa. Estas están riquísimas y bien dulces. Las mandarinas al sol, pasen por ahí entonces por Frutibus, que tienen las mejores calidades en frutas y verduras. ¿Cómo vamos con las manzanas? Mirá, ¿ves que acá están todas cortadas? Yo las corté medias parejitas, pero vos, lo importante, ¿sabes qué vamos a hacer con estas manzanas? Las vamos a cocinar y vamos a hacer un puré, ¿sabes? Para incorporarlas. Bien. Yo pensaba, también se podría hacer como una compota, por ejemplo. Sí, claro. Con compota, pero de esta manera lo que vos conseguís es que quede más sequito. Bien. Porque si haces la compota te absorbe como mucho más agua. O si no, una manzana asada también podría ser, pero me parece que así es más rápido y es como estaba la receta original. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Estamos acá respetando la receta original? Acá, esta vez sí, ¿no? Dejamos la parte pastelera para otro día, es bien la receta tal cual como estaba en el librito. Eso, la vas a ir cocinando, te va a llevar un ratito hasta que te quede blandita y después vamos a hacer un puré. Y luego el siguiente paso es la manteca. Ajá. Viste que siempre fundimos la manteca, la llevamos al micro. En este caso lo que hace la receta es poner al fuego la manteca. Al fuego la manteca. Al fuego. Sí, me sorprendió a mí. Digo, bueno, a ver, vamos a probar. Las llevas a calentar. ¿Qué vas a poner? Viste la cantidad que te dice de manteca. La pones así. Ahí está. Como te decía, la receta original dice con azúcar rubia, con azúcar negra, pero yo no conseguí. Es más, estuve buscando, intentando ver y para mí la sensación que tengo es que acá en el mercado directamente no hay. Como mucho encontrás la rubia. ¿Ves? Que acá esto ya te empieza a largar este poquito de agua, te va a ayudar para que se cocine. La manzanita. Exacto. Que se vaya cocinando poco a poco. Y luego tengo por acá, ahí está. Para la manteca, la vas a ir fundiendo y le vas a agregar el azúcar. ¿Viste que es una receta con bastante azúcar? Sí. Son 200 gramos, digo, en vez de unos cuadraditos parece un brownie. Y los brownies lleven un montón, con un brownie de manzana estamos haciendo. Claro, pero también con la manzana. Ahí está. Yo les puse azúcar rubia, si vos no tenés. Yo sé que a veces vas a comprar este azúcar, ¿viste que es más cara el azúcar rubia? Sí. Pero lo podés hacer. No, y además, a no ser que la utilicemos en alguna preparación así particular, no es que uno lo usa habitualmente. Exacto, hay gente que igual le gusta endulzar con este azúcar. Pero bueno, ahí va. Puedes usar las dos. Exacto, lo que me gusta contarte es que si vos en casa no conseguís o no querés gastar tanto en la receta, lo podés hacer con esta que también te queda bien. Lo que te va a ayudar es con el colorcito. Bien. Viste que te da un puntito más dorado. Sí, te da otro punto del color. Lo que tenés que tener cuidado con la manteca y el azúcar es que no se te queme y no se te caramelice. Bien. La receta decía a fuego bien bajito, ¿ah? Para que no se te pase. Porque viste que si no el azúcar ahí se te empieza... ¿Qué te puede pasar? Que se te empieza a caramelizar el azúcar antes de que se te derrita la manteca. Entonces se te hace un caramelo. Ahí no. Y ahí no es lo que queremos. Pero ves, acá ya se empieza a fundir. De a poquito. De a poquito. Bueno, siguen llegando mensajes, Paula. Te cuento. A ver, contame que me encanta. Y a poquito esto que tú decís de qué recetas nos hacen trasladar a otros sabores. Vamos a... Buen día. Qué gusto compartir esas recetas. Mi mamá hacía unos boniatos merengados riquísimos. Pero lo que más recuerdo es el pastel de queso. Huevos, azúcar, queso rallado, vainilla. Exquisitos. Salud, María, de pan de azúcar. Con queso rallado. Sí. Algo dulce con queso rallado. Exactamente. Así que seguimos. Sigan compartiendo con nosotros las recetas que los hacen acordar a distintos momentos de su vida. 092909090. Como lo hace María de pan de azúcar. Como lo hizo Daniela. Y tenemos... Y también hay gente que comparte las recetas que nosotros hacemos. Como repicándolas, haciéndolas, preparándolas. En este caso, una carrot cake. La carrot cake la semana pasada que fue un éxito total. La carrot cake que el jueves pasado hiciste, Paula, que fue un éxito. Miren, miren lo que es esta carrot. Muy bien. No es la tuya, ¿eh? No es la ruta. Qué rico. Es un compañero del canal, Daniel, quien hizo la receta que vos habías hecho el jueves pasado. La hizo en su casa y ¿cómo le quedó? Espectacular. De pinta parece riquísima, ¿eh? Un aplauso para el compañero. Daniel, de todo lo que es la parte digital de aquí, del canal, felicitaciones. Ahora, Daniel, la próxima vez capaz que tendrías que traer para que probáramos. Para que catemos por acá. No sé, está bien si la hiciste la primera vez como para probar y que la impruten en familia. A ver, ¿cómo te quedó? No tiene por qué ser grande la porción. Ahí está, un trocito. Lo que tiene sí esa receta es que salió una tarta, una torta bastante grande. Además, mira la que hizo Daniel, bastante alta también. Una cosa, si vos te perdiste el programa de jueves pasado, en el canal de YouTube de los medios públicos podés ver todo el paso a paso y también en las redes ver la receta y los ingredientes. Exactamente, los boñetos que dijo Virna, te digo que fueron un éxito. Buenos días, Anita y Paula. Yo hago los boñetos al horno cuando están cocidos, los parto a la mitad, saco la pulpa, la piso, le agrego azúcar, yema, canela y manteca. Y lo relleno, la cáscara con eso. Y las claras a nieve con azúcar, se las echo por encima, lo llevo al horno para dar ese toque de dorado al merengue. ¿Qué te parece, se me ocurrió ahora, si mañana viernes nos animamos y lo hacemos juntas, querés? Sí, te ayudo. Sí, hacemos, aparte de lo que íbamos a hacer mañana, agregamos unos boñetos. Me encanta, merengado. Merengado, sí, claro, merengado, seguro. A pedido de Virna y de todos los televidentes. Y de todo el público, porque ha sido como un éxito total, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, mira, acá mientras tanto en las manzanitas, ay, Carol me habló, pero no me... No, 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 no pasa nada. Mira, acá tenemos las manzanitas, que van a ir de a poquito, se van a ir ablandando y que va a estar bueno. Vos usaste manzana verde, entonces no te va a alargar tanta agua. Pero el agua que te va a ir alargando se va a evaporar. Tené cuidado de que no se te llegue a caramelizar. Esos son los puntos, yo te voy dando los piques que iba dando el librito, ¿viste? Bien. Claro, porque me lo leí bien. Tengo otras recetas después para hacer del librito que está bueno. Y eso, me imagino que hay mucha gente en casa que tiene ese librito también, ¿no? Sí. A ver si lo conserva. Sí, además es lo que decíamos, también viene de generación en generación. El cuaderno, el libro de las recetas... Totalmente. Con las anotaciones, me parece que eso queda en la familia, ahí va uno. Sí, no se tiene que perder, ¿no? No se debería de, ¿no? No. Mirá, acá ya tengo la manteca y el azúcar, que ya lo tenemos pronto. No se te tiene que cocinar de más. En realidad, si vos no lo querés hacer al fuego, se me estaba ocurriendo, derretís perfectamente la manteca en el micro y después venís y lo mezclás con el azúcar. No pasa nada. Pensemos que cuando se hacían estas recetas no había... No había micro, claro. O sea, había micro, era como... Bueno, no sé en qué año apareció el micro, pero al menos en mi casa no había. No, coincido. Sí, yo me hasta me acuerdo cuando compraron la lavadora, la lavarropa. Claro. Compramos la lavarropa y estuvimos toda la familia, todo el lavado y la lavarropa, mirando la ropa así como iba girando. Todos, claro, obvio. Ahora lo contamos y los seguidores se nos dicen, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Claro. Pero bueno, era así. Lo mismo que el otro teléfono. Es claro. Yo te digo, el teléfono del otro con el cablecito. Sí, el de línea, el de porne y todas esas cuestiones. Buenas, gurisas, qué lujo el programa. Estoy aprendiendo a cocinar, dice. Ay, qué lindo. A hacer cosas sin gusto, a cocinar rico. Gracias a ustedes. Con vidilla. Con vidilla. Ahí está, muy bien. Saludos a Gabriel de Rivera. Un beso grande y felicitaciones. Viste, hay que ponerse con actitud y querer aprender y hacer cosas ricas. Con vidilla, Pauli. Con vidilla, ahí está. Hay que animarse. Sí que es cierto que te puede pasar las primeras veces que vos pones condimento, qué te puede pasar, que te pases un poquito. Y sí, te va a pasar. Pero bueno, ya después para la siguiente es un poquito menos y después le vas a ir encontrando los gustos que te gustan a vos y los condimentos que manejás, ¿no? Claro, ahí vos vas encontrando la vueltita. ¿Sabés qué? Nos están escribiendo también que están haciendo, buenos días, aquí haciendo tortas fritas. Ay, qué rico. En la cocina económica. Saludos de las brujas, Denise. Qué rico, tortas fritas, Denise. Un abrazo grande. ¿Vos sabés que yo tengo un debe con las frituras, no? Es algo... Pero la torta frita... No, pero un debe mío de hacer, de costumbre... ¿Pero no has hecho tortas fritas nunca? No. Ay, Pauli, no hay que hacer. Olvídate. A mí me pasa también con la fritura, ¿eh? Yo en casa frito prácticamente nada, pero las tortas fritas... Sí, me gusta comerlas y comprarlas hechas. Sí, sí, no, pero en casa las hacemos bueno. En casa le cuesta mucho hacer fritura. La torta frita es otra cosa que hacía mi abuela Juliana riquísima. Claro. Que era el tradicional, los domingos de lluvia, con azúcar por arriba. Y esa receta la abuela se la pasó a Gerardo. Y Gerardo es el que incluso las hacía y se las daba para catar a la abuela. Y la abuela decía, acá te faltó un poco de cocción, acá... Claro. Ay, qué lindo eso. Son esas recetas. Bueno, a mí me pasa, yo las tortas fritas las compro hechas. Bueno, cuando hagas Gerardo te traigo. Está, dale, está. Mañana salen, ¿no? Los boniatos merengados y las tortas fritas. Nos podemos tradicionar esa tope. Dios querido, todo junto, todo queremos, todo junto. Bueno, ¿se va a hacer entonces las manzanitas? Las manzanitas se van haciendo. ¿Hasta cuándo las tenés que cocinar? Que vos veas que estén tiernitas. Si no, yo acá lo que tengo es el pizapuré. El pizapuré, el pizapapapa. Así que, exacto, así que después la vamos a pasar por ahí. La manteca, sí que ya está, y la vamos a pasar al bol. Perfecto. Mientras hacemos eso, vamos a una tanda, Pauli. Dale, buenísimo. Y ya regresamos y seguimos con estas recetas que nos hacen recordar a nuestras abuelas, a nuestras mamás. En un ratito continuamos con más basta de chacharatanda y ya volvemos. Ya te veo, Paulita, que ya están prontas las manzanas. Ya están prontas. Y estás haciéndose puré a fuego. Ahí está. ¿Qué tenés que conseguir? Vos en casa tenés que respetar un poquito los tiempos del librito. Yo acá no lo voy a hacer. Déjalo enfriar un poco porque si no todo esto va a estar muy caliente. Pero con el pasapuré te va bárbaro. Y si no, en casa lo podés hacer con la procesadora. No te preocupes. Pero viste que lo que sí me aclaraba la receta es que tenía que ser un puré seco. Igual si te queda unos trocitos de manzana, no pasa nada. Está rico también. Lo que pasa que esto lo que te va a ayudar es a que te dé humedad. Por eso me parece que está bueno. Bueno, entonces cuando vos tenés esto todo acá, yo acá, mirá, tengo el azúcar con la manteca que habíamos llevado al horno. Al fuego. Al fuego. Al fuego. A la sartén. Y al horno, al fuego. Me están cambiando todo. El librito me cambió un poco los parámetros pasteleros. Entonces me desorienta. Pero es eso. Mirá, esto cuando ya lo tenés pronto se lo vas a incorporar acá. El puré. En casa hace eso. Vos que tenés más tiempo. Esperemos que se enfríe. Esperás un poquito a que se enfríe. Ahí está. Lo ponemos acá y lo vas a ubicar acá. Es como bien fácil. Pero me imagino esto, que son de estas recetas que luego se han ido como allornando con el tema del micro y todas estas cosas. Vas acá a mezclar el azúcar con el puré. Le vas a agregar la vainilla. Vas a mezclar bien. Perfecto. Y después le tenés que incorporar un huevo. Esta masa, esto que tenés acá, es como muy denso. Entonces yo lo que te recomiendo es que el huevo lo agarres y lo batas primero. Antes de incorporarlo a la preparación. Antes de incorporarlo te va a resultar más fácil. Exacto. Ahí va. Y batimos por acá. Aunque sea para romperle un poquito el ligue, ¿viste? Porque si no, realmente es ahí lo que te cuesta. Entonces cuando tenés incorporado el ligue, lo metemos por acá, cambiamos y va para acá. Que es importante que tengas todo más fresquito y no tan caliente como lo tengo yo, porque si no, el huevo se te puede empezar a hacer como un omelette ahí. Claro. Y no es la idea, no es la receta, no es un error de la receta, no. Ahí vamos, perfecto. Lo vas incorporando bien. Viste que ya de por sí, aunque esté batido el huevo, te cuesta un poquito incorporar. Sí, imagino si lo hubiéramos puesto directamente en la preparación, no hubiera sido más complicado. Exactamente. Y ahí lo vas mezclando bien. Muy bien. Y luego le vas a ir incorporando. Mirá, yo tengo acá esta mezcla de especias que como te decía, es a gusto personal. Vos se lo pones si querés. ¿Y a quién le pusiste? ¿Pauly canela? En este caso es parecida a la mezcla que usamos para la carne. Ah, bien. Ahí está, lleva canela, cardamomo, un poquito de pimienta rosa, ahí lleva muchas cositas. Pero es como te decía, eso me a gusto. Ahí es la parte que me dio como la parte que me tomé de libertad de lo que era la receta del librito. Después cuando llegue a casa les voy a mostrar una foto por redes de cómo es el librito ahí con las anotaciones. Una cosa que a mí me gusta y la receta, viste, que también lo tiene por arriba, es agregarle un poquito de ralladura de naranja. Hasta acá. Otra cosa que ya están de oferta, están a punto las naranjas. Sí, las naranjas están súper bien de precio. Bueno, yo tengo naranjo en casa y ya están prontitas las naranjas también para disfrutar. Le mandamos un beso a la familia Ferreira que nos dice que la receta de la familia es la frilloada. Nos manda un beso grande Lore, que es de Brasil, de Lore Brasil, que está en Montevideo, pero es oriunda de Artigas. Y que su familia la receta más nos dice cómo lo hacían con todo esa frilloada. Contentes. Así que le mandamos un beso grande a Lore. Otra cosa de las que yo no he probado. No, yo tampoco lo hablamos recién. Sí, es verdad. Cómo nos falta, ¿no? Todo eso de traer un poquito para Montevideo, todas estas cositas ricas. Sin duda. Bueno, mira, acá tengo acá, luego que vas, tengo un montón de bolsitos y de cosas. Como te decía, la diferencia que tiene esta receta con respecto a otras, porque el librito era de esa marca, es que lleva almidón de maíz. Claro. ¿Tá? Pero si uno, vos querés, si no tenés, si lo querés hacer todo con harina, también lo que te va a dar este almidón de maíz es un poquito más de esponjosidad. Bien. Que te ayuda. Lo mismo para todas las tortas. Siempre se puede sustituir una cuarta parte por almidón de maíz, que te ayuda a que te queden más suaves las preparaciones. Entonces, lo tenemos por acá, yo ya lo tengo tamizado todo. Tenemos la harina, tenemos el almidón de maíz y el polvo de hornear, que no te puede faltar. Y ahí lo vas a ir mezclando. Es importante cuando vos hagas esto, si lo vas a poner en una asadera, que sea una asadera enmantecada y enharinada. Bien. Las medidas que siempre me dicen, Paula, en cuanto me escribían la carrot cake, en qué medida de asadera lo hiciste, que yo siempre me olvido de pasárselo. Esto es como si fuera un molde de brownie, ¿viste estos cuadraditos que son de 20 por 20? Pues ahí. Bien. Lo vas a ir mezclando con cuidado. Te puede pasar, mirá, y te voy a dar un pique, que si el huevito que vos tenés es muy pequeño, que fue lo que me pasó a mí, le podés agregar un poquito de jugo de naranja. Ah, el jugo de naranja. Claro. Porque viste que a veces hay huevitos que son chiquitos. Sí, sí, sí. ¿No? Y en este caso yo lo noté. No le agregás otro huevo, sino le agregás jugo de naranja. Es que si le agregás otro huevo te va a servir mucho. Lo que le podrías agregar, si te queda muy seca, es una yemita. Ah, ok. Pero si no querés sacar la yeme, que te quede la clara ahí después dando vuelta por la cocina, que no sabés qué hacer con ella, le agregás un poquito de jugo de naranja, si le querés agregar sabor, o si no, le podés agregar un chorrito de leche también. Viste que las preparaciones en ese sentido son como fáciles. Vas a incorporar bien, con cuidado, como siempre te digo, no te me entusiasmes mezclando, porque si no se te empieza a desarrollar el gluten y no queremos. Y una cosa que me olvidé de decirte, que siempre te lo repito, es que la harina tiene que ser cuatro ceros. Ahí está. ¿Y qué harina puedo usar? Pues esa, cuatro ceros. Cuatro ceros y un molde de 20 centímetros. Perfecto. Lo vas a ir mezclando bien. Y ya lo tenemos. Y esa es la preparación, es la que vamos a llevar a ese molde de 20 centímetros. Esta es la preparación que vamos a llevar al molde, que voy a ir a buscar uno ahora, que creo que me lo dejé por acá. Perfecto. Y ese molde, Paulita, lo llevamos con, tiene que estar enmantecado, tiene que estar. Tiene que estar enmantecado, con manteca, entonces el molde para que se quería caer. Se quería caer, ahí estás. Eso siempre queriendo llamar la atención. Te digo algo, voy para allá, voy para allá. No, no pasó nada. No, está todo fríamente calculado, no pasó nada. Pero así yo veo como lo enmantecas. Muy bien. Perfecto. ¿Qué podés hacer? Depende, mirá, antes se utilizaba siempre enmantecado y enharinado. Sí. Pero la realidad es que solo con manteca también te va a ir. ¿Sabes para qué a veces se huele enharinado? Para ver si está todo, la manteca está bien en todo el molde. Si te llegó para todos, ¿verdad? Si me llegó para todos lados, claro. Perfecto. Ahí lo vas a tener bien, vamos a limpiar acá. Perfecto. Y ahí lo vas a volcar. El molde yo ya lo tengo pronto, el horno ya lo tengo pronto a 170 grados. Muy bien. No lo pongas muy fuerte porque vas a ver que es una masa como súper tiernita y la tenés que ir poniendo, se tiene que ir cocinando poco a poco. De a poquito. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Este es como una masa bastante densa. Bastante espesa. Exacto. Y ahí lo vas a ir poniendo muy bien. Ahí está. Perfecto. Viste que es una receta chiquitita de cantidades. Sí. Pero vos tenés en cuenta en casa que cuando la comas es como decimos como un brownie. Claro. Es como consistente. De hecho no es muy alto. No es muy alto. No es muy alto. No es chuelos. Exacto. No. Es una masa que es densa. Es tal cual como si fuera un brownie de fruta. De ahí va. Ahí está. Y te va a crecer un poquito y lo vas a llevar. ¿Cuánto te va a llevar? Mira, a mí la receta, el recetario original decía 15 minutos. A mí en mi horno a 170 grados me llevó 20, 22 minutos. Es que depende del horno también. Depende mucho del horno, ¿viste? No solo de la temperatura. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que tener cuidado porque es muy tiernita. Vos la pinchás en el medio. Cuando lo pinchaste en el medio. ¿Ves que está? Ya está. Ya está. Ahí la tenés pronta. La llevamos al horno. Perfecto. Dame la llevamos al horno. Y después nos tenés que explicar qué es eso que le hiciste. ¿Cómo hacemos ese baño ahí arriba, no? Por favor. Claro. ¿Qué es ese touch? Ya está en el horno, entonces. Perfecto. Mira, este es de los baños que decimos de estos que son tradicionales. ¿No? Que ya hemos hecho en otras oportunidades. Lleva 200, 250 gramos de azúcar impalpable. No te me asustes. Ya sé. Decís, ¿tanta azúcar impalpable? Sí, lleva tanta. Porque la realidad es que es como un polvo. Te va a parecer un montón. Es una taza y media. Bien. La vas a ir poniendo por ahí. Perfecto. A ver que yo voy a agarrar. No tengo taza. Muy bien. ¿Y qué lo vas a hacer con naranja? A mí me gusta hacerlo con naranja. Vos, si querés hacerlo con limón, en este caso también lo podés hacer con limón. Pero como tú quieras. Una cosa que está buena es que nosotros usamos la ralladura en la masa. Y en la cobertura el juguito. El juguito. Aparte es lo que te decía. Viste que ahora vienen estas naranjas que están divinas. Así que es. ¿No? Está ideal para que puedas aprovechar. Exactamente. Le vamos a ir poniendo la cantidad acá. Poco a poco. No te me pases. Me parece que está bueno a veces hacer alguno con naranja porque no queda tan ácido. No, y además como estamos usando manzana y naranja, está bueno que lo de arriba. Combina, claro. ¿Ves? Y lo vas a ir mezclando de a poquito. Sí que es cierto que vas a decir, ay, se me hace como una pelota. Pero no, no. No pasa nada. ¿Ves? Poco a poco. ¿Ves enseguida todo lo que era de azúcar? Cuando le agregás el líquido, se te va. Me parece que no te queda nada. Ahí está. Poco a poco. Te va a llevar aproximadamente dos cucharadas, tres. Y en realidad ahí también va a depender de qué tan líquido te guste que sea el baño. Perfecto. ¿Está? Está. Muy bien. Ahí quedaría como la sacaría del horno. Exacto. Yo lo que hice fue dar la vuelta. Mirá, yo te cuento porque esta es bien cosa típica. ¿Ves? Vos la sacás de un lado y te queda así como no te queda tan parejita. Pero vos la das vuelta y ahí tenés toda la formita que se hizo. ¿Y cómo hacen para que le quede tan parejita? La das vuelta. Claro. Y ahí tenemos el bañito que yo le voy a hacer. Ahí tenemos el baño de naranja. Como te decía, a vos te puede gustar más líquido o más espeso. Depende. También tenés dos opciones. Que vos, cuando saques la torta caliente, lo bañas enseguida. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa torta no te va a quedar. La cobertura te va a absorber todo ese baño que vos le pongas, que también está bueno porque es una opción y te va a ayudar a darle como más sabor a la torta. Muy bien. Y si no, lo haces con la torta fría y tenés el baño acá, que va perfecto. Ya lo vamos a ir volcando. Y como te decía, te puede gustar más, ¿viste lo que es el azúcar que no te rinde nada? No. Y si vos tenés niños en casa, lo que les gusta es que tenga bastante baño. Sí, además este baño es riquísimo. Ahí está. Entonces, lo vas expandiendo por acá. ¿Cuánto te va? Vos pensá que cuando lo pongas, en 30 segundos, un minuto, ya te va a solidificar. Perfecto. O sea que son unos minutitos antes de servir. Exacto. Pero una maravilla. Miren cómo va quedando. Entonces, esto que después lo vamos cortando, o como en este caso lo hizo en cuadraditos. En cuadraditos para darle un puntito. Y la foto original, esta que decía del libro, lo tenía, eran como unas cuadraditos, unas masitas. Pero si no, el formato torta redondo también quedaba. Como les guste. Porque lo importante es poder hacer las recetas, repicarlos y así trasladarnos a los distintos sabores de las distintas etapas de nuestra vida. Y les agradecemos a todos los televidentes que nos han escrito. Los vamos a estar compartiendo luego de la una con Juan Piaquiénes, Basta de Chachara. ¿Cuáles son las recetas que los hacen acordar a su infancia? Totalmente. Sí, y eso a determinados momentos, como me pasó a mí ahora cuando dijeron los de las torrejas, me acordé enseguida. Sí, a mí. A mi Semana Santa en Mina, ¿no? Y a mí la abuelatita. Totalmente. Así que es una maravilla. Paulita, nos vemos mañana. Nos vemos mañana con más cosas ricas. Con más cosas riquísimas, sin duda.